Profe, profe, ¿y ahora vamos a hablar de las tareas, de las evidencias para preparar las clases? Hola, tini cerebrote, sí, este es el cuarto de los videos que tenemos y hoy vamos a hablar de las tareas y de las evidencias. Recuerden, les voy a dejar en la descripción este formato para que lo tengan y esta semana nueva vamos a hacer una muestra, vamos a llenarlo y lo vamos a compartir lleno también para que lo tengan. Todo obedece a una competencia, resultado de aprendizaje, en el video 1 pasamos todo esto, en el video 2 hablamos de las estrategias y ayer hablábamos del contenido, de la forma de presentar la clase, de la forma de hacer la clase. Ahora vamos a cargar las tareas o las evidencias, hay que tener en cuenta algo, profe, desde acá, desde la preparación de la actividad de aprendizaje se colocan las evidencias, las tareas, ojalá no sean accidentadas. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo he hecho yo? ¿Y cómo lo parto ahorita y lo comparto con ustedes? Tenemos evidencias de tres tipos. Esto lo saco de una formación técnica y tecnológica maravillosa que tenemos acá en Colombia en el Servicio Nacional de Aprendizaje y me parece espectacular. Las tareas y evidencias son de tres tipos. Yo conocía solo los exámenes, ¿cierto? Ahora me dicen que hay de conocimiento, de producto y de desempeño. ¿Y qué significa entonces? Vamos a mirar. ¿Recuerda algo? Eso lo vamos a dejar por aquí, sueltico. Cada una de las actividades que propongamos debe tener su actividad y su instrumento, que la valide. Ya vamos a hablar de eso muy sencillamente. Conocimiento. Todas estas evidencias que me permiten mirar cómo está mi estudiante con relación al contenido dado. Entonces, ¿qué tan conocedor es? Y para eso, los exámenes funcionan bien, ¿cierto? Exámenes. También tenemos entonces de pronto una representación gráfica, un mapa o algo así. Sí. Usted ingresa, les pide algo y le dice, demuéstreme lo que están haciendo. Necesito que me haga el favor y me lo deje ver. Y entonces ellos muy amablemente presentan el examen y hacen la presentación. Hay muchas más, de esto lo vamos a ampliar después, pero el básico es demostrar el conocimiento por medio de una herramienta. ¿Cuál sería el instrumento? Pues el examen, ¿cierto? Entonces, puede ser el examen desde un aplicativo, como lo hemos hecho, o puede ser el examen físico, el que hemos presentado muchos que nos llevan la hojita allí al salón de clase. Evidencia de producto. Cuando yo le pido algo, cuando yo le pido algo a mi estudiante, entonces yo le digo a él, tráigame para mañana un circuito. Y entonces, aquí pedimos objetos, ¿cierto? También pedimos representaciones, inclusive, inclusive, en algunos casos nosotros hemos pedido, ¿cierto? Informes grandes. Entonces, después de todo lo que ha pasado, hágame el informe de esto, ¿sí? Y hay muchos más, todos los productos. Una infografía se puede catalogar con cualquiera de las tres, pero podría funcionar como producto. Es ese elemento físico y fijo que yo le pido, ¿cierto? Entonces, para los libros, libros de dibujo, diarios de campo, en algunos casos, funciona. Entonces, una bitácora, por ejemplo, cuando yo la pido al final, ella me va a dar desempeño, ahorita les explico cómo es, pero al final es el producto, es el tangible que me pide y que me deja mirar si está o no está aplicado bien. ¿Cuándo se pide? Cuando yo necesito mirar que un procedimiento que hubiera aplicado en un producto, en un objeto. Algunos ejercicios pueden aplicar, inclusive, para productos. Y evidencias o tareas de desempeño, en donde yo veo cómo se comporta mi estudiante. Entonces, a mí me encantan mucho las bitácoras, ¿sí? Nosotros casi siempre llevamos una bitácora de clase, desde el primero hasta el último día. Los diarios de campo, los videos, las presentaciones o exposiciones, que llamamos muchos, ¿cierto? Y me gusta bastante verlos, entonces, el trabajo en clase. Eso es desempeño, cómo se viven, cómo se mueven, cómo se integran ellos con el contenido compartido. Ayer lo decíamos, yo preparo, yo hago, yo voy, dejo un espacio para el trabajo. ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Cómo lo viven? Entonces, aquí tenemos una gran variedad de herramientas para obtener. Recuerda, cada actividad va con su instrumento. ¿Qué significa? Que puede haber instrumentos que sean rúbricas, puede haber instrumentos que sean listas de chequeo, pueden haber instrumentos que sean listas de verificación, pueden haber varios instrumentos que ustedes y yo tenemos y que los vamos a dejar clarísimos desde la gestión inicial. Es decir, cuando yo les coloco la actividad, ellos saben qué les voy a revisar. Y conforme saben qué les voy a revisar, pues de inmediato van a tener que optar por hacerlo y ojalá hacerlo bien. Recuerden que esto es una formación por competencias, ¿no? Y la formación por competencias es demostrar que yo sé hacer algo y lo sé hacer bien. Y con eso, llegamos a la parte final de nuestro gráfico que está acá, que es una tablita de Excel que vas a encontrar en la descripción. Entonces, tenemos una actividad generada a partir de una estrategia didáctica o de una competencia, las mezclamos las dos, y aquí se evidencia qué es lo que le pido para ver si ese resultado de aprendizaje sí se tuvo o si no se tuvo. ¿Bien? Hay muchos trabajos, muchísimos trabajos para colocar en la docencia. Muchos, 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 muchos. Y el conocimiento, el producto y el desempeño se ven. No sé si los hagas en ese orden, no sé si los hagas en otro orden. Lo que nos recomiendan a nosotros, si es muy sabio, es aplíquelo, ojalá mixto. No todas de conocimiento, no todas de producto, no todas de desempeño, no. Una de una, una de una, una de una y vamos haciéndolo. De esa forma, finalizamos lo que es la preparación de clase. Entonces, desde una competencia lo fuimos desglosando hasta llegar a la evidencia que se pide. Probablemente, algunos, según el trabajo, sobre todo en formación universitaria, desde la evidencia se pueden devolver inclusive. ¿Sí? Pero, el orden, tú lo defines, depende mucho de ti. El cuento es que no solamente de exámenes vivimos, hay mucho más que exámenes. Aunque los exámenes son necesarios, son importantes y realmente bien aplicados, funcionan muy bien. Yo soy Luis Fernando, suscríbete, déjanoslo saber. Si te interesa, si te gustó lo que estamos haciendo, esto se va a hacer como un taller y se va a hacer como un curso completo para tenerlo a la mano y que no se te pierdan los videos. Aquí en Cerebrote, lo mejor para la educación latinoamericana. Tipo de evidencias. Bendiciones, que les vaya muy bien.